Buenos días a todos y todas entonces, yo me llamo Cristina y en primer lugar me gustaría darles las gracias por la invitación, por estar aquí y por hablar del desarrollo de mi trabajo de tesis. Bueno, yo soy brasileña, estoy en el último año de doctorado en la Universidad de Santa María, está al sur de Brasil, abajo del todo, al lado de Argentina y Uruguay. Yo tengo el grado en diseño gráfico y terminé mi carrera en 2001 en la Universidad de Santa María. Bueno, voy a hablar despacio y si no entendéis, por favor que me preguntáis. En 2004 he venido a vivir en España, en Gijón, donde me quedé hasta 2008 y entonces volví a Brasil y en 2015 he empezado como colaboradora del LAVAR y del Grupo de Investigación, que es el Laboratorio de Investigación en Arte Contemporáneo, Tecnología y Medias Digitales, ahí en la Universidad de Santa María. La coordinación del grupo es de la profesora Nara Cristina Santos y del profesor Fernando Codevilla. En el LAVAR trabajamos y desarrollamos proyectos en el área de las artes visuales que están en constante diálogo con la ciencia y la tecnología. Entonces, estas producciones pueden ser prácticas de obras de arte y también, como es mi caso, en el campo teórico de la historia, la teoría, la crítica y la curadoría del arte. Yo hice mi máster de 2017 a 2019 con la disertación Arte Computacional, preservación y archivamiento en la contemporaneidad, que al final de la presentación fue indicada para ser presentada en formato de libro por una de las editoras de la universidad. En la disertación he tratado de cinco obras en espacios de exposición y de cómo estos espacios trabajaban con la preservación, trabajaban o no trabajaban, con la preservación de estas obras digitales. Trabajé con el Instituto Itaú Cultural de Brasil, con el MoMA de Nueva York, con el ZKM de Alemania y con la Fundación Solomon Guggenheim de Estados Unidos y también con el Museo Reina Sofía aquí de España, que en 2019 vine a hacer una visita técnica aquí en el Departamento de Conservación de Obras. Además, hizo parte de la investigación del máster los métodos de preservación más utilizados con obras digitales, como la migración, la emulación, la conversión y otros, y también se habló de sitios web para preservación colaborativa de obras digitales. Por fin, en el máster tenía una obra como estudio de caso, que es la obra de Certeseo de Gilberto Prado, que es un artista brasileño, que pasó por procedimientos de restauro digital por más de una ocasión y el artista estuvo integrado en el proceso de restauro de la obra. Además, el artista, por su voluntad, cambió algunas cosas que a un principio la obra estaba solamente colgada en internet, se podía acceder desde el ordenador, desde casa, y el artista ha preferido cambiar y hacer con que su obra pudiera ser expuesta en espacios con pantallas de grande formato y también con una versión para gafas de realidad virtual, bien, gracias. Bueno, y por qué estoy aquí, ¿no? Mi tutora es parte de un proyecto multidisciplinario en la Universidad de Santa María, que busca la diseminación del conocimiento científico a través de obras en exposición en museos. Y yo soy la estudiante de doctorado del equipo del campo de las artes visuales. Y tenemos ahí en la universidad el MACT, que es el Museo Arte, Ciencia y Tecnología, que es coordinado por tres profesoras de áreas distintas, que es la profesora Nara, de Arte, y la profesora Rosa, de Biología y Química, y la profesora Juliana, de Computación. Y es en el MACT que hacemos las exposiciones temporales. Entonces, la profesora Nara y yo hemos buscado a la profesora Tamara para recibirme aquí en la UCM, ya le doy las gracias, profesora Tamara, por intermedio del profesor Isidro, por las cuestiones trabajadas e investigadas en el grupo de investigación MUSEIM y Más de Más Fé, para intercambiar conocimientos y rellenar alguna parte de mi tesis con relación a la accesibilidad dentro de los parámetros del RRI. Tengo una beca de CAPES, que es una agencia de fomento del gobierno brasileño, que me paga para investigar aquí estos seis meses en la UCM. Bueno, ahora después de todo esto, les presento entonces lo que de verdad viene a hablar. Aquí está la organización de la tesis, con la introducción, capítulo 2, hablando de los museos y de los espacios inclusivos, el capítulo 3 de Ana Barros, que es la artista brasileña que tengo su obra como estudio de caso, el 4, hablando de la actualización de la obra de Ana Barros, y el 5 de la conclusión. Bueno, estoy investigando el universo de las obras digitales en el contexto del arte, de la ciencia y de la tecnología y los procedimientos de su preservación dentro de los museos universitarios. Tengo como palabras claves el arte contemporáneo, la transdisciplinaridad. Usemos transdisciplinaridad porque creemos que, con base en algunos autores, que es más que la multidisciplinaridad, que estemos como trabajando en conjunto y que no hay una hierarquía en el trabajo de los distintos campos del conocimiento. También Ana Barros, arte digital, preservación y salvaguardia, y espacios inclusivos. Como objeto de investigación, son las obras de arte contemporáneo que dependen de la tecnología informática, con estudio de caso y actualización de la instalación 200 millones de años Árbol y Fiedra, del año 2010, del artista brasileño Ana Barros, y su exposición en un espacio inclusivo en el Museo Universitario MAGT UFCM. Se busca entonces implementar un modelo de colección seguro y un espacio inclusivo en el MAGT a través de la obra del artista brasileño, que es la primera obra de la colección del MAGT y de momento es la única, para después ser posible replicar este proceso y efectivamente tener una colección catalogada y en un espacio seguro. Se irá a analizar entonces también por primera vez cuáles son los aspectos inclusivos que pueden ser aplicados y las posibilidades de ajuste del espacio de exposición, así como su entorno. El MAGT tiene un espacio de exposición tan solo desde agosto de 2021. Antes de esto, era un proyecto que hace más de 10 años, era un proyecto con exposiciones que se hacían en diferentes espacios de la universidad y fuera de ella también. Y hemos conseguido en 2021, después de mucha luta, un espacio que está localizado en la segunda planta del planetario. Luego, más adelante, ya os enseñaré dónde está el MAGT. Bueno, el objetivo general de la tesis es actualizar la obra 200 millones de años Árbora y Piedra a partir del reconocimiento, la discusión y el uso de las principales estrategias de preservación de obras digitales con el seguimiento de los procesos prácticos llevados a cabo en las instituciones de arte contemporáneo que preservan estos proyectos artísticos para así fundamentar la actualización, la reconstrucción en su momento y la exposición de la instalación en el Museo MAGT. Solo hago aquí una observación, es que en la tesis no se va a hablar de las estrategias de preservación. Voy a hablar del sistema de información de archivo abierto, el OAS, pero específicamente de las estrategias, no porque ya hable de esto en el máster. Bueno, los objetivos específicos, entonces, actualizar la obra, reconstruir la trayectoria del artista Navarros, debatir cuestiones relativas a la autenticidad y la integridad de los proyectos, que es posible también a partir de este sistema de información OAS, reconocer la situación de los museos universitarios, analizar y proponer actuaciones inclusivas en el espacio del MAGT, y proponer un modelo de colección para el MAGT. Como hipótesis, tenemos que las obras digitales necesitan mantenimiento periódico de sus componentes físicos y tecnológicos para que estén aptas para nuevas exposiciones, y es necesario basarse en la documentación del artista para que se pueda mantener su intencionalidad. Es imprescindible establecer espacios expositivos accesibles para los distintos públicos. También urge mantener las informaciones de las obras de la colección en un sistema seguro, como el modelo de referencia OAS. Las preguntas de investigación. ¿En qué se puede contribuir a la historia del arte con la reconstrucción de la trayectoria del artista? ¿Cómo se pueden conservar las obras digitales con que se puedan garantir nuevas exposiciones? ¿De quién es la responsabilidad del mantenimiento del proyecto en el museo universitario? ¿Cuáles son los puntos más débiles de la instalación de la tesis? ¿Cuál es la postura del artista, si quiere o no mantenerlo, delante de la obsolescencia de sus obras? ¿Cuáles son los procedimientos más adecuados para la salvaguarda de los proyectos artísticos, como el tratado en la tesis? ¿Y cómo se puede inserir, poner en un modelo sistémico de preservación? ¿Y cómo se puede proyectar un espacio inclusivo para la exposición de obras de arte contemporáneo en museos universitarios? Os comento aquí que la primera pregunta de investigación surgió al principio del doctorado, porque cuando me puse a buscar cosas del artista, que ya es fallecida, encontré algunas páginas web en la internet y tal, y luego, como un mes o así, cuando me puse otra vez a mirar y a buscar informaciones, ya no estaban disponibles. O sea que no estaban siendo actualizadas y así estaban quedando descolgadas. Entonces, nos pareció importante mantener esta parte de la historia del arte, aunque que fuera una parte de la historia que sea significativa ahí en Brasil, por la trayectoria del artista. La metodología. Entonces, la investigación se desarrolla a través de un enfoque cualitativo, destacando el contexto de la historia del arte, con la metodología de investigación en artes visuales, con las fases de revisión bibliográfica, revisión iconográfica, entrevistas, trabajo de laboratorio, discusión de los resultados y presentación de la tesis. El trabajo teórico, entonces, se desarrolla en el campo de la historia del arte y el teórico práctico en el campo del arte, la ciencia y la tecnología, basándose en las normativas actuales de la archivología, de la museología y de los estudios en investigación e innovación responsable. Se han buscado autores, investigadores, artistas y profesionales para delimitar y contribuir a esta investigación en el contexto del arte, ciencia y tecnología, la archivología, la museología, la informática, entre otros tantos que puedan venir a permear este estudio. Os dejo aquí algunos de los autores de referencia, que en su gran mayoría son del contexto del arte. Y con esto ya finalizo la parte de la presentación de la organización de la investigación. Aquí, para empezar, os traigo una foto de la obra con el artista delante de las proyecciones en el espacio del Museo de Arte de Santa María. Esta foto fue tomada en 2010 y la exposición fue comisariada por el LAVAR. En 2013, cuando la artista ha fallecido, un poquito antes, ella misma ha tratado de la donación de la obra a nuestra institución. Bueno, el capítulo 1, que es la introducción, se ofrece una visión general de la investigación y se introduce cada uno de los cuatro capítulos siguientes por medio de los pasos descritos en la metodología. Ya en el capítulo 2, se habla de los museos universitarios y espacios inclusivos para exposiciones de arte, ciencia y tecnología. Aquí es donde se va a examinar los principios del RRI para elegir cuáles pueden ser aplicados en el MACD y que por entonces debemos poner en la tesis, escribir ahí. Se estudian la aplicación de los principios en el MACD para expandir la inclusión de los públicos diversos. Se analizan espacios de exposición para buscar soluciones inclusivas y aplicables al MACD. Y este capítulo está siendo desarrollado aquí en Madrid con la estancia con la profesora Tamara. Estas cuestiones de espacios inclusivos del RRI. Bueno, entonces, se introduce el capítulo 2 con la teoría de base y con la concepción del arte contemporáneo y de la museología con los espacios de exposición, además de su relación con la ciencia y la tecnología. Luego se pasa a la experiencia del grupo de investigación MUSEUM y más D más C para después, entonces, analizar el espacio del MACD o FSM y ver lo que se puede ajustar. Se abordan las producciones artísticas, así como publicaciones, que permean las transformaciones en el campo de las artes para llegar a las experiencias en arte, ciencia y tecnología. También se habla de espacios de exposición de museos universitarios que sean o no inclusivos. Se presenta, entonces, el grupo de investigación MUSEUM y más D más C con su historia, con la experiencia que puede aportar a la investigación. También se puede hablar de otras particularidades que vengan a ser encontradas a través del trabajo multidisciplinario del grupo. Se presenta también la historia del proyecto del MACD y de sus peculiaridades, como por ejemplo, que el proyecto ha empezado ya más de 10 años y que solamente hace dos años que tenemos el espacio permanente de exposición. Y iniciar también una propuesta de metodología inclusiva para las exposiciones, sea por el material gráfico, los carteles, con QR codes y otros procedimientos, además del espacio también para mejorar la percepción y la experiencia del público dentro del espacio del museo. En el capítulo 3 se habla de Ana Barros y su obra. Se empieza, entonces, el capítulo con la trayectoria profesional de Ana Barros como artista investigadora, además de sus publicaciones. Ana Barros ha escrito libros, numerosos artículos, ensayos, ha comisariado varias exposiciones también. Luego se habla de la nanotecnología, la nanociencia y la nanoart y el desarrollo de las tecnologías para desvelar las muestras que son tan pequeñas que son invisibles a simple vista. Se presentan cuestiones de la indeterminación visual, que es un concepto del artista investigador Robert Pepperow y del pensamiento complejo del filósofo Edgar Mohan. Se sacan a la luz obras y exposiciones de nanoarte poniendo en destaque algunas que fueron comisariadas por Barros y que aún están conservadas y archivadas. Ana Barros decía que el nano pretende construir el mundo de lo más pequeño a lo más complejo. Y es a partir de este pensamiento que el artista introduce el mundo invisible y su instalación, haciendo posible su visualización a través de imágenes que son mediadas por la tecnología y que se proyectan en las paredes del espacio expositivo. Las imágenes son obtenidas por microscopios de un laboratorio de física de la Universidad de San Carlos, que es perteneciente a la Universidad de San Paulo, y fueron utilizadas para obtener estas imágenes un microscopio electrónico de barrido y un microscopio de fuerza atómica. Y así, con estas descargas de láser y descargas eléctricas, se puede dibujar la topografía de la muestra que era un árbol de la era mesozoica, pero que ahora mismo es un trozo, una muestra de piedra. Aquí está entonces una foto más de la instalación, las imágenes que se ve ahí, esta de la izquierda, ella fue puesta color, el artista puso color en la muestra, la animó y entonces hizo vídeos por medio del ordenador. Aquí una foto más de uno de los vídeos de la instalación en el espacio del más. Aún en el capítulo 3 se habla de la indeterminación visual, que es un concepto definido por Robert Pepperd, en 2006, como un estado perceptivo en lo cual el sujeto no reconoce la imagen que está delante de sí. Entonces, en Navarros, al hablar de la obra de los dos millones de años, afirma que la asociación entre cajas y animaciones proyectadas pretenden generar una confusión de escala, abriendo nuestra percepción a la experiencia de difuminar los límites como es propio de la nanociencia. Por eso, a partir del pensamiento de Navarros, se propone una relación de la obra de Barros con el concepto de Pepperd, donde las imágenes de las muestras no son reconocibles para gran parte del público y por ese motivo el cerebro busca encajar esta obra que ha visto con alguna otra imagen que esté en nuestra memoria. Bueno, aquí entonces, la imagen que el público en general no reconoce como siendo una muestra nanométrica, Ana Barros está delante del vídeo de la instalación y hemos encontrado en sus publicaciones, sus textos, que era su intención jugar con las proporciones ya que el ser humano busca conectarse con el espacio y los objetos a su alrededor por comparación de proporcionalidad relativa a su cuerpo. O sea, desde la antigüedad, si vamos a mirar, tenemos medidas de longitud como los pies, codo, mano, pulgada, milla, entonces utilizábamos nuestro cuerpo para hacer estas medidas. Así es posible ver imágenes de muestras nanométricas proyectadas en tamaños miles de veces más grandes de que su forma natural y delante el sujeto imponiendo una confusión de escalas. El otro concepto que se trabaja en la tesis es del pensamiento complejo del filósofo Edgar Mohan, que él defiende que un tejido común une todos los saberes, no siendo posible entender el mundo o el propio cuerpo solamente por medio de la ciencia. Así, se cree que la posibilidad de percibir el universo humano, que es científico, a través del arte, reafirmaría la complejidad de Mohan al abordar el pensamiento complejo. 20 millones de años está en el entrelazamiento entre la ciencia y las artes, abriendo diferentes percepciones en el ámbito científico y también en el ámbito artístico. Y con relación a los elementos físicos que compone la obra, que también se cree ser un tejido, estos presentan una gran variedad de materiales utilizados, desde la investigación del artista, pasando por el proceso de producción, hasta llegar a la exposición. Son algunos de ellos, el ordenador, microscopios, módulos en madera, marco de fotos digitales, espejos, proyector, la muestra del árbol, del árbol que ahora es piedra. Y en cuanto al montaje, Barros entiende que la instalación busca la complejidad, ya que está en proceso, es decir, la artista cree que la obra no está acabada del todo, que a cada vez que se monta una otra exposición, se puede hacer disponer los módulos de manera distinta y podemos generar una nueva obra. Su propósito entonces sería acercar el mundo nano al público y así permitir la interacción con este universo producido en la intersección de diferentes campos del conocimiento, es decir, tenía como objetivo esparcir el conocimiento científico a través de su obra. En el capítulo 4 se habla entonces de las particularidades de la obra, el concepto y la intencionalidad del artista. Se describen los componentes del trabajo y las posibilidades de aplicación de procedimientos dentro de una cadena de custodia fiable, donde sea posible acceder a los archivos sin el riesgo de perder o corromper cualquier dato o parte de la obra. Se observan los parámetros de la archivología para certificar la autenticidad, garantizando que la obra aún permanezca la misma que fue hecha por el artista, considerando las contribuciones del modelo OAS, para determinar objetivos, responsabilidades, procesos y otros aspectos. El OAS, según los autores Mundet y Carrera, es un modelo de referencia que define los procesos necesarios para preservar y acceder a los objetos de información de forma efectiva y a largo plazo, y establece un lenguaje común que los describe. O sea, estos datos estarían en un sistema de fácil acceso. Se presentan también algunas iniciativas dentro y fuera del contexto artístico que preservan datos computacionales. Los artistas se convierten en científicos y los científicos son artistas. Entonces, a partir de esta frase, creemos que no hay competencia ni predominio entre las disciplinas, sino la construcción conjunta del conocimiento, lo que se traduce en el corrado de fronteras previamente establecidas para expandir el trabajo a través y más allá de los campos implicados. La obra es una metáfora poética establecida por la combinación del arte, la ciencia y la tecnología a través del lenguaje computacional. Y con relación a la obra 200 millones de años, árbol y piedra y los materiales utilizados por la artista, el proceso de reconocimiento y fragmentación del trabajo tuvo lugar solamente en noviembre de 2021, dadas las circunstancias de distanciamiento y restricciones establecidas por la pandemia. No teníamos como acceder al laboratorio y a los espacios de la universidad sin antes hacer un pedido formal y tal, entonces solamente en noviembre fue posible acceder. Se revisaron entonces todos los materiales enviados por la artista que estaban en la caja original y todo desde 2013. Aquí está una foto del sobre donde teníamos dos DVDs con los vídeos y una lista con los materiales que envió Barros para la Universidad de Santa María. Y cuando accedemos a los DVDs pusimos en los ordenadores, no funcionaban. Y entonces tuvimos que encontrar códigos y tal para poner ahí para actualizar o desactualizar, no sé, para intentar acceder a los vídeos y al final conseguimos hacer funcionar. Aquí está el detalle de una pieza modular que es parte de la instalación. A ver, voy a volver para que podáis. Entonces, está delante de Barros aquí, no sé si podéis ver. Y hay otra foto que aquí, que está mejor, que se puede ver mejor. Es este módulo que está hecho en madera. Aquí tenemos las medidas. Y esa caja superior, esa caja que es marrón, en las paredes interiores están con espejos. Y dentro de esta caja está puesto un marco de fotos digital que aún funciona. Entonces, cuando se mira desde arriba, parece un calidoscopio porque las paredes están, tienen el reflejo de la imagen del marco digital. Bueno, con relación al espacio de exposición de la obra en el MACT y los retos de inclusión, se toma como punto de partida la experiencia del grupo de investigación Museum IMAX de Macé y las acciones ya realizadas para que se pueda comparar con el MACT y su colección de obras de arte, de ciencia y tecnología que está por venir. Tenemos ya algunos contactos y creemos que a finales de año tendremos más obras en la colección. Entonces, aquí también se busca analizar el espacio de exposición del MACT buscando puntos fuertes y débiles, detectar los posibles problemas en el espacio y elegir los que se podrían resolver y proponer las soluciones. Se busca también amplificar la experiencia de la obra de Ana Barros en el espacio reservado para su exposición en el MACT porque necesita que el público adentre en una sala oscura para que esté en contacto con este mundo nano del artista. Así que serán analizadas posibilidades también de utilización de otras tecnologías como la realidad aumentada y las gafas de realidad virtual. También con relación a la colección del MACT sería analizar el formulario creado y utilizado por el ZKM de Alemania que fue conocido por mí en una visita a la institución en febrero de este año y fue la misma ocasión que hice una visita técnica en los espacios de trabajo donde se estudian, analizan y recuperan obras digitales. Ahí fue posible entonces conocer el ADN investigativo del ZKM en persona y su trabajo de mantener las obras que están siendo perdidas por la obsolescencia. a partir de esto catalogar la colección del MACT con la documentación más completa posible y poner en marcha la continuidad de esta catalogación de esta salvaguardia de las obras que están por venir. Os comento que gran parte de las obras que están en la colección del ZKM fue donada por artistas o familiares de artistas a cambio de mantenerlas en funcionamiento porque ya no tenían cómo despender tiempo y financiación para mantener estas obras en funcionamiento porque necesitan personal especialista, verificaciones periódicas y mucha investigación. Bueno, sobre la Universidad de Santa María y dónde está el MACT. Os traigo aquí una foto del Google Maps donde tenemos el área de la sede de Santa María de la Universidad. Además, tenemos otras sedes en tres ciudades más, pero la principal es de Santa María, que tiene alrededor de 1.864 hectáreas o 2.610 campos iguales del Maracaná. Aquí donde tenemos el puntito rojo está el MACT. Voy a aproximar en la próxima en la próxima diapositiva, en la próxima slide, pero os comento que tenemos aquí en la sede de Santa María aproximadamente 24.000 estudiantes, 1.750 profesores y 2.370 administrativos. Y si contamos con todas las otras sedes, los estudiantes llegan a casi 30.000, más de 2.000 profesores y 2.500 administrativos. Aquí un poquito más próximo del nuestro planetario y del MACT que está justo aquí y aquí la fachada del planetario y donde está localizado nuestro museo. Os traje las plantas de la edificación como una curiosidad porque el espacio del MACT es este, es un espacio en formato de anillo, lo que tenemos algunos problemas con los, con cuestiones de prevención de incendio y todo esto por, por tener rutas para, para salida del público y tal, pero ya está todo en regla para, y ya empezaron las exposiciones ahí en el, en el espacio. Bueno, aquí tengo el capítulo 5 de la tesis que habla de las contribuciones a la historia del arte en el contexto del arte contemporáneo. Entonces aquí se hace una revisión de lo que fue tratado durante la investigación para establecer los procedimientos empleados para la conservación de 200 millones de años árbol y piedra de 2010 y poder replicarlos dentro de un modelo seguro como del OAS. Se defiende también la importancia de conservar las obras de arte computacional para posibilizar nuevas exposiciones y experiencias con el público, contribuyendo con la construcción de la historia. Se hace un análisis del papel de las instituciones museísticas ante la obsolescencia de sus colecciones informáticas y de los profesionales que pueden y deben intervenir en esta labor. se discute entonces sobre la longevidad de los proyectos que han sido creados en el contexto arte, ciencia y tecnología en relación a los materiales y los procedimientos operativos utilizados en la instalación e instauración de las obras. La conservación y la documentación de las obras refuerzan nociones de identidad por esto es importante mantenerlas y estas identidades están en constante cambio por las influencias de la intersección global y local entre culturas. Se debe recordar que las producciones en el campo del arte están conectadas directamente con la sociedad y de manera que conservar las obras es mantener y fortalecer la identidad cultural de un local pero sustentando manteniendo la relación con el global intercambiando informaciones experiencias y creando memorias. Por fin se entiende que el trabajo de preservar salvaguardar y exponer las obras digitales debe analizarse por partes que serían revisar y actualizar todos los datos informáticos y mantener la documentación completa puede también que se detecte la necesidad de reprogramar estos datos reconstruir estos datos revisar los materiales físicos de tiempos en tiempos y puede ser necesario actualizar incluso reconstruir algunas partes sean informáticas o sean de las partes físicas módulos de madera lámparas bombillas lo que sea y al final cuando termine la tesis cuando la presente ahí la investigación la instalación interactiva esta de Ana Barros deberá exponerse exponerse en el MAC con la debida evaluación de ambiente inclusivo y con los cambios que sean posibles hacer hasta entonces os recuerdo que tengo 10 meses para terminar la tesis bueno por fin dejo aquí el registro de algunos anexos que son entrevistas y termos de entrevista que hice no os voy a presentar porque no me parece oportuno y luego aquí tengo las publicaciones que en este momento tengo como base de la de la investigación bueno aquí están entonces mis datos de contacto y me pongo a disposición para cualquier questionamento y una vez más os agradezco la oportunidad en especial a la profesora Tamara por recibirme al profesor francisco por la la oportunidad y también agradezco a capes que me está pagando la beca de investigación no bueno creo que es esto profesor francisco y aquí estoy a disposición y de la de la de la Gracias.